¡Ciudadanos de la República Rochelera de Chocosuela! Buenas noches, bienvenidos todos al Alor Rochelero del día de hoy Cuando son las ocho y cincuenta minutos de la noche Vamos primero con las noticias con Manza Isabel Párraga Adelante Manza Isabel Buenas noches, Luis Puerto Martillo Que tengo una noticia mala A ver Yo quiero meter sueldo Manza Isabel, yo creo que eso lo deberíamos nosotros discutir fuera del aire Yo me estoy refiriendo a las noticias que en este momento rompen el papel toalette Digo, el papel celofán Ah, está bien, señor Buenas noches, señor A ver ¿Qué fue? Ay, la noticia de hoy Nos sacaron la carabota ¿Cómo me dije? ¿Cómo es eso? Bueno, que nos sacaron la carabota de lo distante Que no hay carabota en ninguna parte No hay carabota en ninguna parte ¿Por dónde estoy? Por aquí No es fácil Vamos a ver a Alejandra Cocotero Para formular la pregunta de la encuesta de hoy Adelante ¡Cocotero! Estamos al aire Adelante la pregunta Ah, eh... Encuesta Buenas noches Buenas noches, ciudadano Buenas noches Eh, la pregunta de hoy es ¿En qué se parece el gobierno a un sostén push-up? Eh, la opción A En que los dos oprimen A los de adentro Eh, opción B En que los dos engañan A los de afuera Y opción C Todas las anteriores Ajá ¿Y cómo hace la gente para comunicarse? Esa me pregunta Ciudadanos No, no ¿Qué cómo hace la gente para comunicarse? A ver Pero, bueno Por el celular O sea Dios mío No es fácil Nada fácil Pero, bueno Continuamos Vamos a ver qué viene ahora Otra llamada más Adelante Aló Buenas noches Buenas noches, ciudadano Mire, yo tengo un mensaje al pueblo venezolano Despierten Hay que salir a la calle y protestar No hay que dejarse montar la pata Tenemos que luchar por la democracia del país A ver A ver, pero usted tiene que entender Que hay mucha gente que Que siente miedo Bueno, el que tiene miedo Que se cumple un pedo, vale No podemos salir así Hay que tocar la calle Hay que recorrerla Hay que dominarla No lo podemos dejar Someter por ninguna gente, vale Un momento Un momento Un momento ¿De dónde llama usted, por favor? Yo De Australia De Australia ¿Eh? No es fácil Nada fácil No puede ser ¿Y ahora con quién vamos? Sí Son las 8 y 54 minutos Todavía no es Capicúa Y me están diciendo Que vamos un pase Un pase para China Vamos para China No, ah no Vamos con un pase Para China Chang Que está en la calle Adelante el pase Eh Ciudadanos, le cuento A mí me pidieron Que cubriera el estreno De la película Transforme Pero cuando le pedí al taxista Que me llevara para donde los Transforme Me trajo para la avenida Libertador Bueno, aquí creo que está llegando Una de las actrices de la película Disculpe, señorita ¿Usted es uno de los Transforme? Bueno, sí Y dígame ¿Usted sueña con el Oscar? Ah, será revés, mi amor Que Oscar sueña conmigo Porque él viene todas las noches Para acá a buscarme Ah, bueno, gracias Mientras tanto yo sigo aquí Y con los Transforme Volvemos al estudio Y seguimos El galor rochelero Ya está con nosotros El doctor Graciel Manier Buenas noches, doctor Buenas noches, Leopoldo Gracias por invitarme a tu programa Muy bien A ver ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, nada RCTV continúa en pie de lucha No, no, yo no hablo de RCTV Yo hablo de la novela Mi Prima Ciela ¿Qué va a pasar ahora con Graciela? ¿Se va a salvar? ¿Se va a curar? ¿Se va a casar con mi vida? A ver ¿Qué tiene que decir Graciel Manier? Bueno, el desenlace De esa novela Es como la reforma Constitucional Porque es todo un misterio Doctor Manier Yo le quiero hacer una pregunta ¿Cómo es la situación Ayer en el canal? Bueno, la situación En el canal está Que tenemos que rebajar El personal ¿Es verdad? ¿Y eso por qué? Porque hay mucho talento Gordo Fíjense, ustedes tienen ahí Ángel Lozano A la bicha Y a Napoleón Están muy gordos ¿Y también a Juan Carlos Barri? No, chicos Fíjate Juan Carlos Barri Está en toda la raya Bueno, continuamos A ver Otra llamada más Buenas noches Adelante ¿Aló? 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 Sí, sí, buenas noches ¿Aló? Por favor, buenas noches ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? Por favor ¿Aló? ¿Aló? Ay, no haces un teléfono De un tiempo Para que te digan todos ¿Aló? Señora, por favor Bájele volumen A su televisor Yo no tengo televisor, chicos Yo te estoy viendo Por la radio ¿Aló? Miguel Ángel ¿Eres tú? ¿Aló? No es fácil Nada fácil A ver, señora Por favor Formule su pregunta Yo le tengo una pregunta Muy importante al doctor Mañel Dile, doctor Ay, tan bonito Dios me lo guarde Me lo cuide Mire, pero una pregunta ¿Por qué votaron al zorro? Vale Ajá Ajá Disculpe, señora ¿De qué me está hablando usted? Bueno, ven Yo no he visto más al zorro Para mí Que ustedes no votaron Vale Díganlo de nada, doctor ¿Será que Superman y el zorro Son agentes de la CIA? ¿Qué tiene que decir el doctor Graciel Maniera a eso? Responda Bueno, mira Yo le pregunté a Bernardo Y él no me respondió nada ¿Qué opina de TV? TV es un gran jugador de fútbol Pero me gusta más Messi ¿La mitad de uno? El ombligo A ver ¿Qué le dijo el mono al mono? Mono Monos con Marcey Chabé Adelante Marcey Chabé Doctor Doctor Manier Yo le quiero preguntar Yo le quiero hacer una pregunta Que le quiere hacer todo el mundo Este ¿Qué le diría usted En este momento Al presidente? ¿Al presidente? Sí Bueno A mi presidente yo le diría Que lo está haciendo muy bien Que ojalá Quede Indefinidamente Que lo está haciendo También muy bien En su programa semanal Que he aprendido mucho Gracias a ese programa Ayer lo vi No lo pude felicitar Pero de verdad Yo lo quiero felicitar Delante de todos ustedes Y aquí frente a las cámaras Para que se ha creado Pues Una mentira O como decía el expresidente Pérez Una falacia De que yo odio a mi presidente Yo no odio a mi presidente Yo lo voy a felicitar Delante de todos ustedes Eladio Hermano Te la estás comiendo A ver ¿Qué dice Alejandra Cocotero? ¿Qué es la encuesta de hoy? Cocotero La encuesta A ver Señor ciudadano Yo estoy jugando solitario Yo estoy a punto de ganar Ay gané Gané No es fácil Nada fácil Bueno le tenemos ahora Una sorpresa A nuestro invitado El doctor Graciel Manier Está entrando Al estudio El señor ministro Buenas noches 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 No le falta saludar A alguien Ay sí Que cabezada mía Buenas noches Señores televidentes Señor ministro Tengo entendido Que ya tiene listo El nuevo reglamento Que explica claramente Lo que es Un canal De producción nacional A ver Eso es Correcto Y aquí lo tengo Y se lo voy a leer En primicia A ver Por aquí lo tengo Ya va Aquí está Abro comilla Se considera Que un canal Es de producción nacional Cuando Dos puntos O sea Uno arriba Y uno abajo No sé que yo Pues no se puede equivocar Así A Tiene como más cosas A un león B Tiene con qué Y se Tiene por director A un señor Con bigote Y cuyo apellido Rima con Tres fiel Ok Eso se considera Lo demás Se consideran Canales Internacionales Ok Buenas noches Nos vemos En el espejón No es fácil No lo es Y para finalizar ¿Qué le dice El doctor Graciel Manier Al país? Bueno Yo le quiero decir A Venezuela Que RCTV No es ningún Superhéroe De la CIA Pero sí es Como Bruce Willis ¿Cómo? ¿Como Bruce Willis? ¿Cómo es eso? Duro de matar Señores Ustedes mismos Lo escucharon Venezuela Lo acaba de decir Lo dijo él El doctor Graciel Manier Señores Buenas noches Recojan los vídeos Así es que mi gente goza La rochela Es diversión Y gocemos Dale la suerte La rochela Es desabosa Así es que mi gente goza La rochela Es diversión Y gocemos Todo el suerte Un montón Los lunes por la noche Son para la rochela Esa es la tradición En toda Venezuela Por eso ya tenemos Casi medio siglo Somos recordinos De profesionalismo Ciudadanos De la República Rochelera De Chocosuela Buenas noches Bienvenidos todos A la la rochela Buenas noches Ciudadanos A ver ¿Qué fue ahí? Ay la noticia De hoy Nos sacaron Las carabotas ¿Cómo es eso? Bueno que nos sacaron Las carabotas A lo distante Que no Más Isabel Yo creo que eso Lo deberíamos Nosotros De discutir Fuera del aire Yo me estoy Recibiendo Me estoy Refiriendo Pues a A las noticias Que en este momento Rompen El papel Actuales Que digo El papel Celofán Ah Está bien Pero el día de hoy Cuando son Las 8 Y 50 minutos De la noche Vamos primero Con las noticias Con Manza Isabel Parraga Adelante Manza Isabel Buenas noches Luis Puerto Martillo Que tengo una noticia Mala A ver Yo quiero meter Sueldo No hay carabotas En ninguna parte No hay carabotas En ninguna parte ¿Por dónde estoy? Por aquí No es fácil Vamos a ver Alejandra Cocotero Para formular La pregunta De la encuesta De hoy Adelante Cocotero Estamos al aire Adelante